Hola amigos, hoy voy a cocinar choletas de cierdo con cibulla caramelizada y salsa de ron. Mi disculpa por mi español, no es perfecto. Espero que todos me entiendan. Y también suscríbete a mi canal por favor. Dale, comencemos nuestra comida hoy. Me encanta esta receta, es muy deliciosa y además es muy fácil de cocinar. Si estás listo, por favor cocina conmigo. Necesitamos sal, margarina, ajo, cibulla, y limón. También es solo opcional, pimienta negra y aceite de oliva. Y por supuesto, choletas de cierdo. Entonces, mezclar los ingredientes en las choletas de cierdo. Con sal, ajo, y también exprimir el limón. Exprimerlo con fuerza. Ahora, agregue la pimienta negra y el aceite de oliva. Mezclar y marinar de 10 a 15 minutos. Mmm, la mezcla huele muy bien. Las choletas de cierdo están listas. Ponlo en una sartén calentada. Y también, agregue la marinada. Y solo espere hasta que las choletas de cierdo comiencen a dorarse. Probé esta comida en la casa de mi amiga Addis. Su mamá nos la cocino. Ay, papi, qué rico. Entonces, tengo idea. Cuando volver aquí en Canadá, voy a cocinar esta receta. Ahora, agregue la margarina y la cebolla. Solo espere hasta que la cebolla se caramelece. Y las choletas de cierdo estén completamente cocidas. Ahora, quiero volver a Cuba y cocinarlo para ellos. Espero obtener sus aprobaciones. Y para la salsa, necesitamos mantequilla, maicena, leche, azúcar y ron. Misclar la maicena y el azúcar. Entonces, la leche. Mmm, el ron, qué rico. Calienta la mantequilla en la sartén y agrega la salsa. Solo espera como un o dos minutos. Entonces, agrega el ron. Y ya, nuestra salsa es listo. También, cholitas de cerdo y cebolla caramelizada es listo. Por supuesto, es muy deliciosa. Ahora, está listo para hacer comida. Solo agrego guarnición como calabaza asada y papa frita. Dale, esta receta es para todos. Muchas gracias y suscríbete a mi canal, por favor. Gracias por ver el video. Gracias.